Quisiera retornar, ser dueño de tu piel de espuma, encontrar en tu voz ese calor fundido en lluvia. Sufro tu ausencia en luz, reclaman mi inquietud, tu sonrisa de luna. Solo en el mar azul, naufraga mi sueño en la bruma. Sola con tu ilusión, me esperas con tu brisa pura. Solo el tiempo dirá, y nos castigará, ahogando esta locura. Pensar en tiempos de la infancia, amores de tierras lejanas. No podía entender, lo que iba a suceder, contigo una mañana. Tan lejos de tu piel, tan cerca de tu voz, donde renace el alma. Muchas gracias. Sí, señor. Chicos, gracias por haber venido, de verdad. Me encantó tenerlos, nos encantó en realidad tenerlos aquí en ATP, pero quiero una más para despedirnos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio para nosotros. Es muy valioso esto, porque a nosotros nos sirve mucho difundir lo que hacemos nosotros. La música que todos los días le dedicamos mucho amor y mucho tiempo. Así que muchísimas gracias, aparte de Peregrina. ¿Recuerdan los nombres de los integrantes que faltan? Así los saludamos también, ¿eh? ¿Puede ser? Bueno, Isma Lucas, Maxi también nos está de una mano, el tecladista. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está tú, Sergio Serrat, percusionista. Y bueno, Pancho en la batería. Son los integrantes nuevos también del grupo, así que se viene con musicalización un poquito cambiada, pero para mejor. Así que... Dale, éxito con el disco que se viene, primer trabajo discográfico. Y con la temporada estival que se viene, que seguramente va a ser muy importante para ustedes, ¿eh? ¿Con quién nos vamos? No, con otra chacarita más. Bueno, la que presentamos, la samba que presentamos recién es nuestra. Esa sigue ese material inmunito, así que bueno, para ustedes dedicado. Y para ustedes que están de ese lado, ¿eh? Grupo Peregrina, nos lo despedimos con música y con este fuerte aplauso. Bien, ay, Gaby, buena moza, se ha encendido una hoguera Con el fuego de tus ojos en mi amor leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las venas Fue el tiempo de la ropeada y una luna hechicera Que en medio de las vidales cantando coplas se queda Con la chacarera doble se curan todas las venas Con la harina de algarroba voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble se curan todas las venas En Santiago del Estero la salamanca me espera Y es un cudejar y les quiero para cantarle a mi vida Con la chacarera doble se curan todas las venas